Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro martes del MAMP. Hoy conoceremos más detalle de la vida y obra de la artista barranquillera Sara Modiano en conmemoración a sus 10 años de fallecimiento de la mano de sus tres hijos Silvana, Katherine y Simón conversando con la artista y curadora María Isabel Rueda. Recuerden a todos los que están conectándose que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través de nuestro chat en línea e igualmente compartir este link para que más personas se unan a esta conversación. Bienvenida María Isabel, el espacio es tuyo. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola Silvana, Katy, Simón. Hola. Estoy muy contenta de que se me haya abierto este espacio, esta invitación para hablar sobre un artista a quien tengo que decirles que tengo un gran y especial afecto. Admiro mucho su obra, Sara Modiano, barranquillera, una mujer caribe como yo, como ustedes, y de la cual quiero que hablemos de una forma que llevemos como una conversación que sea como muy coloquial para que conozcamos no solo su obra, sino también un poco la parte personal y humana de Sara y vamos conectando como lo cotidiano con lo artístico para generar como nuevos links entre la obra de Sara y pues su vida y obra. Entonces yo quería iniciar con una frase que yo tuve la oportunidad gracias a la invitación de Katy y de Silvana a visitar los arquivos de Sara en Bogotá. Yo estaba como muy curiosa de poder leer los cuadernos. A mí me gustan mucho los cuadernos donde los artistas como que toman sus anotaciones y escriben como ideas inconexas. Y en uno de esos cuadernos yo encontré una frase que es con la que quería como empezar, como este diálogo con el cual yo titulé una exposición que en esa época hice que se llamaba 2058 en la Cámara de Comercio de Bogotá y que decía, era algo que había escrito en un pedacito sana en un cuaderno y decía, pensar que la gente que nació en 1900 ya no existe. Yo nací en 1951 y es posible que hacia el 2058 de los que nacimos para esta fecha la mayoría hayan pasado a otra dimensión. Estamos en esta dimensión pensando y actuando como si fuéramos eternos. Es una frase que a mí me... ...en la cual uno se refleja, ella misma muestra a los demás un reflejo y uno se ve como reflejado. ¿Cómo era Sara? Porque por las imágenes y por su obra nosotros vemos a una mujer muy particular como con unas características que salen un poco del estereotipo de lo que podía ser una mujer digamos caribeña tradicional. No sé quién quiera hablarme un poquito de Sara en ese sentido. De tradicional tenía muy poquito nuestra mamá. Aparte de... Pues eso no es cierto, en verdad tenía su parte tradicional. En verdad, yo soy el menor de los hermanos y al menos cuando yo ya vine a vivir y cuando nací ya estaba ella en un punto de su vida en el que tenía o estaba terminando un atelier de moda que tenía y ya estaba empezando con los restaurantes. Estuvo un restaurante en Colombia en ese entonces como por 10 años y en verdad su producción de obra bajó un poco comparado a lo que hizo pues digo por las décadas antes. Pero siempre se mantuvo y no diría que fue muy tradicional en el sentido de que en nuestra casa estaba también su estudio y el estudio era la casa entera al final del día, aunque tenía un estudio de un buen tamaño en nuestra casa en Colombia. También era tradicional en el sentido de que estaba criando a un hijo nuevamente y era la tradicional mamá que pasaba tiempo conmigo jugando, mostrándome cosas como una mamaría, pero después tenía esos momentos en el que desaparecía una semana, semana y media, estaba metida en el estudio y uno podía oler o la terpentina si estaba con algún óleo, uno olía la brea, que no sé si habrán algunas fotos, pero si ustedes conocen la obra de ella, de unas máscaras dentro de unos cuadros con brea, eso tiene un bastante olor para un apartamento, entonces es bastante interesante. Si quieres pasar una imagen para que vayamos viendo algunas de las imágenes de las obras de Sara y podemos ir hablando a la imagen 3. Yo quisiera complementar un poco pues lo que dice Simón, vivimos Katherine y yo una edad más joven de Sara, pero recuerdo perfectamente como por ejemplo yo cumplo en Halloween y creo que la que más se disfrutaba los cumpleaños era mi mamá, pueden ver en mi cara que a mí no me gusta el Halloween, y mi mamá hacía las decoraciones más espectaculares que había para mi cumpleaños, siempre muy creativa, pero ahí se ve de la mano de que estaba haciendo un cumpleaños para su hija y a la vez estaba metiendo su creatividad, entonces yo creo que eso es como siempre lo que hizo Sara, fue muy buena en casar estos dos aspectos de su vida, su parte creativa con su parte de familia, Sí, incluso recuerdo, perdóname que te interrumpo Katy, que hablando de lo del restaurante, como seguíamos hablando de los cuadernos, era muy interesante porque en una parte estaba, por ejemplo, leía unos anotaciones que hablaba sobre viajes espirituales o sobre el alma y en la página siguiente había como para hacer, yo qué sé, algún plato delicioso, entonces era como, como es muy bonito como poder ver cómo se iba como mezclando la vida cotidiana con el pensamiento artístico de una mujer y eso se iba como reflejando en las obras, o sea, es que es como algo que uno se pierde cuando solamente ve como una faceta del artista. Y ella en verdad, es interesante lo que dices, de que estaba en el mismo cuaderno, una página y da la página, y en verdad, la forma en la que ella vivía y veía la vida y era en verdad, todo era un arte, el arte de la comida, de cómo se cocinaba, el arte de la moda, de cómo se vestía uno, el arte de cómo actuaba uno, el arte, todo tenía su sentido artístico y creativo que ella metía en todo lo que hacía, en verdad, no era solo en la obra en sí. Katia, ahora sí, si quieres lo que nos ibas a decir. No era justamente eso que estaban diciendo, que pues por los cuadernos y eso, uno se puede dar cuenta que toda su vida era como, se veía o se ve reflejada en sus cuadernos y en sus anotaciones y son una combinación de su diario vivir con lo que estaba pensando, haciendo o maquinando para el futuro y muy relacionado con su obra. Entonces, por eso, digamos, yo veo esta imagen aquí en la pantalla que es reflejo y lo que veo reflejado es cuando Sara pues ya llega a un punto en su vida donde ya los materiales tradicionales del artista, como un lienzo, un pincel o bronce o algún material, ya se le agotan y la obra de arte se vuelve ella misma. Sí, que es muy interesante también porque incluso cuando uno va viendo las obras en el pasar del tiempo uno comienza a pensar que incluso Sara hasta el cuerpo se le queda pequeño porque yo siempre he visto que varias de las estructuras modulares que ella maneja ella estaba buscando como un soporte, digamos, inmaterial en el cual ella salirse incluso de su cuerpo y poder, digamos, que expandirse en el cosmos. Es muy latente como la idea de que, sí, lo que dije al comienzo, que el cuerpo ya se le quedaba pequeño y ella necesitaba como salir y romper ese, como el borde o la superficie y salir hacia otro material. Si quieres, pasemos a la imagen 4. María Isabel, me gustaría complementar lo que mencionas. Para Sara, desde que soy muy niña, para ella era un hecho y lo decía, que uno tiene un alma. Yo pensé que todo el mundo sabía que así como uno tiene un cuerpo, como uno tiene una mente, uno tiene un alma porque mi mamá lo hablaba como un hecho. Y yo creo que eso también la lleva a que ponga, casi que pueda salir y mirar su cuerpo desde afuera porque ella sabía que era solamente un componente de ella, no era ella. Ella entendía que a ella la componía, como digo, una alma y este alma era lo que iba a permanecer. Y era lo que estaba buscando encontrar también, por medio de utilizar su cuerpo de la manera que lo hizo y relacionarse con su mente de la manera que lo hizo, ella estaba buscando más que encontrar a su alma porque ella sabía que la tenía, era contarnos a ti y a mí sobre esta realidad de la condición humana. Entonces también creo que eso tenía que ver con su búsqueda y su tratamiento de su cuerpo como lo hizo y de su mente. ¿Y qué tanto compartía con ustedes esas ideas? ¿O eso era algo que ella llevaba personal a su estudio y que trabajaba? ¿O eran temas que trataba con ustedes? ¿Me genera curiosidad un poco saber eso? Pues había un poco de todo realmente, se hablaba mucho del tema, si estabas en el estudio de ella acompañándola que pues era algo muy normal para nosotros, así como Simón hablaba de los olores, pues tenemos memorias de estar con ella en su estudio, donde sí en la conversación era pues su obra porque era su elemento y era donde se encontraba. Fuera de su estudio la vida se volvía un poco más cotidiana, pero siempre estábamos rodeados de arte y en muchas ocasiones su obra. Entonces sí había, el tema saltaba esporádicamente y una cosa que le gustaba mucho compartir con nosotros era su lectura, lo que estaba leyendo en ese momento, compartiendo pensamientos de otras personas y cómo algunos ella los absorbía y los adaptaba y creaba como este gran pensamiento fue esta gran idea y hablando de esta gran idea, ella también pues algo que le llamó mucho la atención, pues hablando sobre lo que Silvana y ustedes han comentado sobre el alma, ella veía su alma como individual, pero también interconectada con el resto de las personas, como seres humanos, hablando de una condición humana y que lo único que nos separaba unos de los otros era la piel, pero la piel entendiéndose como unas células que componen tu piel, no hablando de razas ni de nada de ese tipo de cosas, sino del ser humano como tal y las células que componen tu piel y tu cuerpo eran lo que te separaban de este pensar colectivo. O sea, que había una idea colectiva como cósmica, que es a lo que apelábamos, digamos, que ahora en estos momentos de unión y de armar como un solo cuerpo que a la final nunca hemos estado separados, somos una unidad. Si quieres, pasemos a la otra imagen que tiene mucho que ver con lo que está contando Katy, me gusta para ver la cúpula de espejos, la imagen siguiente. Sí, es una imagen espectacular de Sara, con la cual tuvimos el gusto con la usurpadora, junto con Mario Llanos, de poder invitarlos al Salón Nacional de Artistas pasado, que se realizó en Bogotá, el revés de la trama, donde Sara era una de nuestras invitadas en la curaduría, que se llamaba Universos Desdoblados. Eran unas imágenes, unas fotografías muy impactantes, pues en el conjunto de la exposición. Me imagino que están viendo las imágenes, pero para mí, por ejemplo, que vivo acá en Puerto Colombia y que estoy como, digamos, que acostumbra a ese paisaje del mar, como ver este cuerpo de esta mujer con estas, digamos, como estas púlulas o unas esferas que parece casi que un alien, como un ser que viene a otro planeta y llega a una playa cerca de nosotros y entra en contacto y que se refleja y que se multiplica. Me gustaría mucho como si tienen información sobre esta obra o por qué esta idea de cubrir el cuerpo con este color, digamos, plateado, por decir, de saber cómo convertirse en este ser que yo le digo como interdimensional. Bueno, ella, como veníamos hablando, de que llegó el momento en que empezó a explorar con el performance porque ya necesitaba era expresarlo con su cuerpo. El plateado significaba, pues, el reflejo, el espejo, donde se reflejaba no solo el alma de ella, que en esta obra en particular, pues, se ve que ella está sosteniendo una imagen o una transparencia. Ese es el rostro de ella. Y es como el reflejo de mi yo, pero el reflejo de cualquier otro ser que se vea en este plateado o en este espejo. Y estas cúpulas, pues, sí reflejan lo que rodea, pero lo distorsionan hasta cierto punto porque su misma forma de cúpula, pues, distorsiona esta imagen. Y es una realidad distorsionada que realmente es una realidad que nosotros, cada quien, desde nuestra óptica, lo interpretamos. Y este performance, pues, fue muy divertido porque, pues, siempre detrás de todas estas fotos hay un equipo de gente. Y, pues, para nosotros hay un equipo de gente, pero también estás en una playa pública donde hay más gente que también está observando lo que está pasando en ese momento. Y llegaba esta amazona, como la llama Eduardo Sanzano, Eduardo Sanzano, y llegaba esta amazona a empelotarse en la playa y a sentir una máxima expresión de libertad. Completamente pintada. Completamente pintada. Y ese día, en especial, la acompañaba una prima nuestra, joven, que, mejor dicho, ella y su marido salieron, yo que pensé que, pues, se iban como a chantar un poco, salieron maravillados con esta persona que era Sara porque en ese momento ya no era mi mamá, era mi mamá. Sí, es muy, muy... Siempre me llama la atención cuando hablo con ustedes que cuando están refiriéndose a Sara como artista, ella es Sara. No es mi mamá. Entonces, creo que también hay un personaje que es cuando Sara está haciendo sus performances y está haciendo su obra y me imagino que un personaje más íntimo que ella es la mamá de uno que me imagino es espectacular crecer uno con una mamá que es artista y que está como dispuesta a que el plan de ese momento sea vamos a la playa a hacer unas imágenes para realizar, digamos, este performance. ¿Incluyó la personalidad y la actitud de Sara en cierta forma en la vida de ustedes? Claro. Sí, absolutamente. Yo quisiera decir una anécdota muy rápida, Simón, perdón, pero que tiene que ver con este personaje. El otro día hablaba con una amiga que conoce a mi mamá, la conoció y nos preguntábamos ¿y qué estaría haciendo Sara ahora en la cuarentena? Y mi amiga ha procedido a sacar una lista de cosas como estaríamos parados en la cabeza, estaríamos brincando, estaríamos... Todo lo que no he oído que hemos estado haciendo, esta persona alcanzó a decir cómo la conocía, cómo hubiera manejado ella la cuarentena. Quería compartir esa pequeña anécdota. Perdón, Simón, sigue. Ah, no. No, pero es que en verdad es así. Sara, el que conociera a Sara en verdad tiene historias para contar porque ella era bastante única y te decía su opinión, te decía su punto de vista y era un punto de vista muy informado. Ella leía mucho, obviamente se mantenía con el canon de arte, los museos, viajaba mucho, viajábamos mucho todos con ella y siempre pasábamos el tiempo, la mayoría del tiempo viajando dentro de museos. Tenemos pocas ciudades en las que no conozco el museo mejor que la ciudad y eso se traduce a la vida de nosotros hoy en día. Yo creo que nosotros no podemos tocar una ciudad sin ir a los museos de arte pequeños o grandes que existen ahí dentro y la comida, especialmente para mí, yo creo que yo soy el que más ha cogido eso, pero yo crecí en la era de los restaurantes de ella, entonces para mí la comida es algo que yo cocino cuatro o cinco veces a la semana, es algo grande de la vida y creo que a todos los tres hemos hecho arte en nuestras vidas en algún momento, no creo que nosotros hemos mantenido, Silvana hace su propio tipo de arte que escribe, también es todo un arte y mamá escribió, escribía, no tanto, pero escribía, creo que se te pasó un poco ahí con eso. Si quieres, pasemos a la otra imagen, a la siguiente imagen, esta es de la misma serie de la que estábamos hablando de la cúpula de espejos, imágenes espectaculares de Sara, sigue pasando las imágenes y yo te voy diciendo en esto en que ella se refleja como hasta el infinito, que es una imagen que es mística en cierto sentido, digamos, que si las personas que tienen algún interés en los temas, digamos, de física cuántica o de cómo está armado el universo, digamos, que esta red de esferas que se multiplican hasta el infinito, supuestamente así es como se arma la realidad. Yo incluso estuve, como te dije, leyendo en los, en sus cuadernos y maravillaba, por ejemplo, que ella había estado en un taller con Drúmbalo, Milky Sedek, digamos que ella tenía como muchísima información de este mundo, digamos que ahora que había habido como un upload de información, la gente está más en contacto con esos temas, pero en ese momento pues era muy cerrado. Esa información, digamos que Sara estaba completamente actualizada y sus imágenes hablaban de este futuro pues que ahora viviendo, si quieres, sigue pasando las imágenes que quería hablar de la imagen siguiente. que recuerda las imágenes también de reflejo que tuvimos también la oportunidad de en el salón regional de artistas que era la dimensión desconocida por los temas que estábamos hablando. Había este video de Sara de reflejo que recuerdo que llamó muchísimo la atención pues en el conjunto de todos los artistas que estaban invitados y que para nosotros fue como una gran experiencia porque tuvimos incluso el honor de tener la visita de la mamá de Sara que estuvo visitando la exposición y como también hablando un poco de los medios que Sara usaba el video y era como digamos de las primeras o una mujer visionaria en el uso de así como adelantada para lo que estaba ocurriendo en el Caribe en el uso de las de las imágenes y de las imágenes audiovisuales sobre todo ella cuando hizo este cambio que pasó pues digamos de la imagen bidimensional y ella comenzó como a hacer videos y fotografías como fue ocurriendo ese cambio de los formatos bueno si tú te acuerdas María Isabel ella empezó a hacer videos en los ochentas de por sí gracias a los videos que hizo Cecilia Fajardo la escogió para mujeres radicales porque como tú bien dices era de las pocas y pasa las dos imágenes ahí está la imagen que quería que vieran de la que estás hablando sigue bueno después de estas luego volvemos a estas imágenes precisamente las pirámides más abajo la anterior más arriba más arriba la pirámide de arena con rojo que ves uno dos esta esa Sara experimentaba María Isabel una de las y esto de pronto hasta responde la pregunta anterior más de parecernos a ella en lo que hacemos es como pensamos y la filosofía que nos enseñó y una de las de los principios que nos impartió es siempre juega no paren de jugar y así se acercaba a ella la vida jugando experimentando y eso la llevaba o la llevó en su arte a utilizar un sinnúmero de materiales que la gente se preguntaba no eres la primera que preguntas cómo era porque experimentaba y buscaba ver qué era lo mejor el mejor medio para compartir su idea para expresar su idea esto empezó con fotografía y supongo que estando enfrentada a fotografiar estas estructuras se dio cuenta que el video también podía ser pero yo no estaba allí yo era muy pequeña pues pero supongo que fue parte de una experimentación y que le funcionó muy bien de por sí era muy calculada también mi fecha de 1980 al 84 creo que aparece pues en el catálogo de esta exposición en la que Sara fue invitada en el Hammer Museum de Mujeres Radicales una exposición como muy importante digamos en el sentido que pudimos conocer obras de pues un grupo de mujeres latinoamericanas que hacían resistencia como a los discursos que se estaban que se definían en ese momento y que las obras no eran muy conocidas Sara es una de las invitadas a la exposición ustedes pudieron ir a la inauguración y de pronto pueden compartir con nosotros como fue la experiencia de pues de ver la obra de Sara alrededor de todas estas mujeres tan poderosas y como el reconocimiento a toda su vida y su carrera si quieres pasemos la otra imagen y se puede ver otra de la serie de estas ahí pues para para nosotros fue como fue una experiencia muy bonita porque pues esta esta exposición itinerante que empezó en Los Ángeles en el Hammer Museum pues fue una oportunidad de encontrarnos los tres hermanos en Los Ángeles y pasar unos días juntos pues como puedes ver nosotros somos muy unidos y esta era una oportunidad para celebrar no solo el estar juntos sino celebrar a nuestra madre como siempre hemos hecho pero también ver que su obra importa en el mundo del arte y que a ella y a otras mujeres las estaban celebrando pues para nosotros fue muy emotivo y y muy divertido también es hacer parte de esto ok eh hacia si si vemos unas imágenes hacia arriba quería mostrarla simplemente no hacia para el otro lado eh las que son unas ollas porque decimos todo el tiempo estaba hablando de esta esta y la y la obra anterior de la como como estaba mezclada la la idea de cocinar con el arte y que y que para ti pues eso tuvo hoy en día digamos que eh que tienes como ese legado de de eh de Sara con estas obras que ahí vemos como la conexión eh entre que que los cuadernos parecía no muy distante pero que cuando uno de estas obras enseguida como que conecta eh como esos intereses Sara tenía un restaurante en Bogotá eh Sara tuvo un dos restaurantes en un momento en Bogotá eh uno de ellos pues mamas y baracas se llamaban los restaurantes y interesante lo que dices de estas obras porque son de mis favoritas obras de ella las de malla metálica y como sabes como sabemos son obras sociales son obras en las que ella fue a pueblos alrededor de Barranquilla y por el Caribe y en verdad hacía un intercambio eh de botellas de cerveza usadas por botellas de cerveza llenas o las ollas en la próxima foto son ollas que han sido usadas por gente en sus casas en sus cocinas y se las cambiaba por ollas nuevas y después las traía las pintaba y creaba estas esculturas que en verdad a mí me parecen espectaculares pero lo que me parece interesante yo nunca había pensado sobre estas obras como relacionadas a comida pero es tan obvio obviamente que la cocina fue tan importante para ella yo lo di como una obra social y eso es la interconexión humana de todos de todos nosotros de las almas pero entre personas era tan importante para ella que yo lo veía como eso y ahora claramente también se trata exactamente sobre la cocina y como la cocina puede ser el corazón de la casa entonces al ayudar o a estar metida en la cocina a otras personas hablando con ellas intercambiando las ollas está entrando al corazón como si fueran unos seres como yo veo cada uno de los objetos como unos seres particulares que se van como interconectando como si todo lo que tocara lo volviera un objeto escultórico y pasara como su pensamiento plástico a un material que incluso no tenía ni siquiera que ser producido por ella sino que el material mismo traía su vida y sus historias y ella los ponía como en relación María Isabel no sé perdón creo que es importante saber alguna de estas ollas no sé si todas por el pasar del tiempo pero tienen nombre y apellido es decir ella guardaba copiaba las cédulas de los dueños de estas obras y en algunas se puede ver no sé si en esta particular porque hay varias de esta serie de que se llama Contacto pegaba la cédula del dueño de la obra de la olla precisamente porque no quería que fuera una olla sin identidad esta olla le pertenece a una familia esta olla tiene una historia dentro de esta familia en muchos casos esta olla dio de comer a la familia después plantó se plantó una planta dentro de esta olla se le dio de comer a los animales y por eso están también desgastadas y era esa historia dentro de la familia que representa un objeto tan sencillo como una olla que le interesaba a Sara también lo interesante también es igual que como ella moldeaba digamos la malla metálica y así la moldeaba sus caras y creaba como un espíritu dentro de la de la escultura las ollas en sí fueron moldeadas y golpeadas por las vidas de esta gente entonces en verdad como ella en verdad es el objeto en el cual fue estampada la vida de la persona y va como su pensamiento se va dirigiendo en diferentes materiales y formas y como que cuando es el video viene como el mismo pensamiento plástico y espiritual y artístico pero como se va desarrollando en cada medio y en cada uno ya como que le va encontrando sí como el alma a ese a ese material que está utilizando si quieres pasemos más bajemos a otras imágenes más abajo porque quería hablar de un tema que bueno podemos pongamos primero esta imagen que a mí me gusta mucho que son como estas puertas en en movimiento que es cuando ella pasa de la abstracción a la a la construcción pero si quieres veamos primero la imagen anterior en la que en las que aparece Sara como con el fondo azul está ella plateada esta por ejemplo bueno esta no sé si tanto en particular pero pero lo que quería era hablar de un tema esta esta es perfecta que es sobre el orgasmo que es como una imagen orgásmica de de Sara y también porque para conectarla con un tema que pareciera que no tiene tanta relación pero al orgasmo también dicen como la pequeña muerte entonces digamos que que puede estar conectado este tema con el con el con el que viene a continuación que es un tema que digamos que es tabú en cierta forma para las mujeres como que que un poco se habla un poco del orgasmo femenino y en ese sentido es inevitable que cuando cuando uno es una mujer y uno se acerca a estas imágenes de Sara pues uno reconoce como el placer que existe en la imagen en esta imagen producida que saben ustedes o que motivó a Sara a hablar como de algo que es tan natural y placentero y que puede ser el origen de la vida como es la sensación del orgánico una sensación orgánica ay quien se pide no ya yo quien se pide no bueno si es muy cierto para Sara pues todo el tema del orgasmo sobre todo en la obra era de los 2000 no era tabú y más que orgasmo era como un momento de éxtasis esto empezó verdaderamente cuando ella se encontraba viviendo en Mallorca que tenía un estudio al aire libre en un al último piso de un edificio esa terraza ella que era todo el techo del edificio lo tenía pues como lo tenía como estudio y ella lo que hacía era pintarse el cuerpo y se tiraba encima de lienzos a ver qué sensaciones sentía no tanto pensando en qué a qué obra iba a llegar sino ese sentimiento de la pintura sobre el cuerpo el cuerpo sobre el lienzo o la lona estas sensaciones la llevaron como a ir entendiendo este éxtasis que venía pues de adentro hacia afuera y era algo que te conectaba con lo divino pero era inmaterial entonces de ahí pasó como eventualmente pasó a crearle un templo al orgasmo que es una obra de ella en malla metálica donde hay donde está su rostro en transparencia magnificado para el ojo con 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 esa prácticamente es esa misma esa misma cara que era representando ese éxtasis como diciéndole diciéndole pues sobre todo a las mujeres o a la a la la gente a la audiencia en general al público en general que esto no es ningún tabú que por el contrario esto es algo que debe ser venerado respetado y que también podemos hablar de eso e incluirlo en la conversación sin sentir pena o o irrespeto o incomodidad y que el título mismo de templo del orgasmo pues es muy interesante porque porque conecta de una vez con con un resto de si quieres pasemos más hacia abajo las imágenes siguientes ahora sí la del portal que que yo pensaba un poco abrir baja las las imágenes por favor María Isabel si hay una conexión que me pareció muy curioso que hayas mostrado esa pintura abstracta que parecería que no tiene nada que ver a esta es a la que quiero que que lleguemos estoy absolutamente esta me dejas boquiabierta porque esto lo hizo en los setentas y lo otro es en los dos mil pues su fin era el mismo ese movimiento de de la ella estaba buscando su alma y por medio del orgasmo entendió que era una de las puertas al alma ella hablaba también en ese momento hablaba yo creo que Katherine y Simón estaban más presentes yo no estaba viviendo en la misma ciudad que ella pero hablaba del placer y del dolor y que había en esa intersección estaba el alma y estaba la vida y curiosamente en esta perspectiva parecería que estuviera pintando algo geométrico por porque sí su razón era porque entraba y en los cuadernos tú seguramente creo que te lo mostramos ella escribe en el 82 muy cerca a esta producción mi yo es cuadrado entonces en los 70 lo buscó entrando a la dimensión de la de la pintura en los 80 lo buscó con sus construcciones que también entraban y en y después procedió a hacer performances precisamente esa era su obsesión José Roca describe su búsqueda como una búsqueda metafísica precisamente porque parte de un de un hecho que tenemos alma ella quería comunicarnos y es lo que dice Katherine utilizó el orgasmo como un medio para comunicar también esta realidad de la condición humana sí pues es muy interesante porque pasa como lo que tú decías o siempre me ha llamado como la atención como esos portales que ella abre y que pues digamos que en esta hora abstracta si pasamos y vemos otras imágenes en el que va cambiando de materiales que ya no es la pintura si quieres baja y vemos es como si esa misma imagen se estirara y el portal le diera de otra parte y tal vez en esta imagen no se ve pero con esa obra la tuvimos en 2058 en la exposición de la Cámara de Comercio en la que Sara fue como el artista referente invitado que inspiraba como a los a los artistas más jóvenes en la parte de abajo había como un espejo en el que se reflejaba y se veía como se vuelve a aplanar esta imagen que se vuelve tridimensional se convierte prácticamente que de nuevo en el cuadro en la pintura pues que vimos anterior entonces a mí me llamaba mucho la atención como ver como en lo bidimensional y lo tridimensional uno iba entrando y saliendo en estas dimensiones y los aspectos digamos que lo iban guiando a uno para 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 poderse como introducir si quieres veamos otra de las imágenes que siguen más adelante lo que dices es muy interesante porque no solamente obviamente es la intersección del alma pero ella también jugaba mucho con la vida y la muerte sea con las instalaciones buscando el alma o buscando el más allá el más allá o la muerte en verdad es solo otra dimensión puede ser visto como una dimensión más ves las esculturas las instalaciones que serán más interactivas en los ochentas en las que eran inspiradas por por como se dice por donde por entierros indígenas o entierros en los que no entraba y caminaba seis pies para abajo sentías el frío de la tierra como te transportaba a otra dimensión siempre estuvo buscando el concepto de no sé si tanto la muerte sino la otra dimensión como el paso de un digamos de un espacio al otro lo que hacía de la física cuántica muy parecido eso siempre estuvo ahí sí hay uno por ejemplo nada más los títulos que siempre son vacuidad ser ánima y uno ve como estas rejillas que a mí incluso me recordaban a la película 2001 decía en el espacio sí como prácticamente como si si uno se encontrara con un ser interdimensional a lo mejor era una estructura geométrica sí de creada por Sara como como esta especie de como unos monolitos en los que en los que uno tiene como un encuentro también porque muchas de las dimensiones son corporales recuerdo que en la que llevamos en 2058 si bien recuerdo Silvana me había contado que tenía como la altura de Sara o que muchas medían lo que medía su cuerpo entonces así sea una geometría que pareciera fría geométrica siempre está apelando también al al orgánico al cuerpo humano y como quizás el cuerpo se traslada a esa a esa superficie y coge como otra otra vida en la geometría que en la en la física cuántica y los pitagóricos y pues todos ellos dicen hablan del origen del universo desde lo desde la geometría entonces Sara estaba muy conectada y hablaba con eso si quieres bajemos para que veamos las imágenes de las que estábamos hablando antes quizás no sea accidental María Isabel ella estudió un año en matemáticas puras en la universidad antes de entrar al programa de bellas artes y era muy buena con los números tenía lógica no era que sabía sumar y restar era que tenía una lógica geométrica como miraba muchas cosas y hay bajas anotaciones de geometría sagrada en los cuadernos de como ella estaba estudiando como las proporciones los números que incluso pues en la religión judía pues hay mucho de de esto también no soy tan informada en eso pero sí sé como los números las vibraciones las letras las palabras van armando un universo que se va volviendo como material intuyo yo que de pronto iba un poco también por ahí la búsqueda de Sara ella en los 2000 pues empezó a estudiar todo el tema de geometría sagrada porque pues efectivamente lo que tú dices le interesaba mucho conocer sobre el tema de la flor de la flor de la vida de cómo se va construyendo y cómo es el origen del universo viene del desplazamiento de esta geometría si quieres baja la imagen para que lleguemos a las que queríamos ah guau ahí está la construcción replicamos también en el salón regional cenotafio tumba para el arte que también estuvo en la bienal bueno digamos que está lo que decía Simón que luego ella comenzó a hacer estas construcciones arquitectónicas que también parecen unas tumbas unos hipojeos en los cuales hay incluso unos espacios para unos cuerpos el cuerpo material el cuerpo espiritual sí y que para nosotros fue una experiencia en el salón regional pues espectacular de de construir porque solo teníamos unas fotografías y los planos unos dibujos bellísimos de Sara porque los dibujos de los planos de cómo se hacían estas construcciones son una obra maravillosa y cómo comenzamos con el equipo de trabajo con José Sanín otro artista y con Mario de Llanos a a a a interpretar estos planos y como volver en la realidad y hacer esta 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 construcción que estuvo en el salón y que para nosotros fue como un gran triunfo de de reinterpretar una obra que ya Sara había hecho pues ella ya no está digamos físicamente ahí para darnos el visto bueno yo que la vi María Isabel fue muy impactante de por sí creo que mi abuelita nos está oyendo y ella vino conmigo y claro recuerdo ese día a verla y las dos quedamos sin palabras porque hicieron un trabajo espectacular hasta hasta le pegaron al color de los ladrillos hasta con eso dieron porque han reconstruido obras de Sara en otras ocasiones y el color del ladrillo pues es de barranquilla ustedes tenían ese privilegio cuando trabajaron y hace una diferencia enorme por lo menos para mí que las vi de chiquita y las he visto en fotos que el color del ladrillo sea exacto hicieron un trabajo espectacular con esa reconstrucción sí para contarles una anécdota pues una de estas obras se realizó en la Bienal de Caterimburgo en Rusia y los ladrillos los llevaban desde Italia y eran tirando a blanco y era muy difícil comunicarnos con ellos porque el inglés de ellos chapuzado y nosotros no hablamos ruso pues era difícil dejarles saber que esos no eran y luego caímos en cuenta es que claro encontraron en Italia el tamaño del ladrillo pero el color nunca va a ser el mismo porque definitivamente es de Barranquilla o sea que este es un ladrillo costeño exacto pues no son como los ladrigos costeños en Rusia hicieron la versión albina de la obra si se la pueden imaginar tal cual este espacio era para que habitara como los tres momentos del tránsito del cuerpo del ser humano cuando va a pasar al más allá ¿tienen alguna información más adicional sobre la obra que quieren compartir sobre esta? si este es el resultado de una inquietud que Sara siempre tuvo desde niña cerca de la muerte que pasaba cuando se llegaba a la nada y esta ella realizó como estas obras pensando en su propia tumba de acuerdo a algo que ya había dicho Simón que era entendiendo las dimensiones de su cuerpo y en vez de estar en vez de ser subterráneas pues están sobre la superficie construidas algunas hacia arriba precisamente para que se pudiera notar se pudiera percibir si incluso cuando nosotros en el salón regional era inevitable que muchos de los espectadores que iban a ver la exposición pues querían se acostaban y se ponían en el rectángulo para sentir un poco como es estar en esta situación un poco también fantaseando en que puedes teletransportarte hacia otro lugar un poco como la misma pirámide de Egipto que tiene la cámara digamos la cámara central que realmente es la que conecta que es la conexión con el más allá está en el centro en el core de la de la de la pirámide Sara viajó a Egipto o estuvo como como era su relación con estas civilizaciones para para estar tan influenciada o era algo únicamente como intelectual o ustedes viajaron y conocieran yo creo que era más intelectual viajó a Egipto porque yo fui con ella pero no no fue tanto la relación con esto pero yo creo que fue más intelectual el concepto y si hay en la página de la fundación y también en la página web de la fundación en el libro de Sara hay fotos de las maquetas porque eso es una obra que se hizo en vida pero hay si no recuerdo bien nueve o doce maquetas sé que es un número de tres que creó en ladrillos en escala perfecta y no todas son así como una zona abierta con las tres recámaras digamos en el centro otras son unos túneles los que entraba uno y solo hay una recámara o una casa que pues lo que parece una casa con el digamos arquitectura más marroquí o española que tiene la plazoleta interna con las paredes alrededor y las piedritas negras vamos a explicarlo muy bien pero de todas maneras tenía muchas diferentes versiones de y experimentaciones de tumbas yo las llamo tumbas pero de pronto de puertas al más allá me gustaba mucho como poder tener la oportunidad de hablar de estas obras por lo que bueno estábamos comentando un poquito antes de empezar la charla digamos que en este momento que la muerte está más presente que nunca con esto del virus que nos ha puesto como a reflexionar y como que digamos que es como un momento sincrónico en que toda la humanidad está pensando en el tema de la muerte al mismo tiempo que es algo inevitable me encanta poder como compartir estas imágenes por la mirada de Sara como con esa dignidad y casi que como una como si afrontar la muerte es una aventura una aventura interdimensional en la cual nosotros deberíamos estar casi que preparados y y como listos para para ver que como cuáles son nuestras herramientas para digamos el más allá en ese sentido ella todo el tiempo estuvo hablando de eso cómo era la relación de Sara con la muerte bueno era un tema Sara tenía un grandísimo respeto por la vida empezando por ahí entonces puede sonar un poco irónico que usted era tan obsesionada con la muerte pero tú lo pones en el contexto en que ella lo veía como una experiencia ahora la muerte de Sara fue ella la vivió como como que se preparó y fue una fue muy poético su momento que sé que es algo muy privado de una persona pero yo creo que Sara estaría de acuerdo con compartir que sí fue un momento poético para ella porque lo entendía en un momento dado dijo una frase como yo me voy a ir a un espacio a un lugar perdón lo describió a un lugar donde no hay tiempo ni peso solo se es y se flota y eso ella estaba absolutamente tranquila con eso como lo dice esto a la expectativa de ir a vivir por fin lo que había pensado que era y lo sentía parecía como lo expresó que lo sentía así sí luego ¿cómo? quedan cinco minutos bueno yo creo que 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 podemos cerrar un poquito hablando de la fundación Sara Modiano que también lo veo yo como el legado de y como el cariño y el seguimiento de ustedes de de mantener el pensamiento vivo de una de una artista digamos que a mí me parece como espectacular que que la que pues que la obra de un artista continúe y se queda digamos que en el plano material y sigue interactuando por ejemplo con personas como yo yo no conocía Sara pero yo la conozco digamos que no estuve físicamente con ella pero a través de sus escritos de sus palabras de ustedes de todas las conversaciones que hemos tenido de reconstruir sus obras de ponerlas en diálogo con artistas que son jóvenes y que prácticamente es como un ser que sigue vivo y que sigue relacionándose con los que digamos estamos todavía en esta dimensión y y eso me parece que eso del arte es espectacular en el sentido de que siendo yo también artista me queda como la la ilusión de que cuando yo salga de este plano seguirán seres conectándose conmigo gracias a lo que a lo que he realizado entonces la fundación también quería que hablan un poquito de ellos porque tienen una beca en la que apoyan artistas jóvenes y como que cuidan el legado de Sara para que permanezca vivo no sé si cerramos con hablando un poquito de eso bueno ya que no quieren hablar ninguno de los dos aprovechar el momento no quiero desaprovechar el momento para invitarlos porque en septiembre y no tengo la fecha exacta pero por ahí el 21 de septiembre ha sido un logro enorme poder gracias al apoyo que hemos recibido del espacio Odión y del artista ganadora del premio el año pasado Juliet Morales va a exponer su obra en espacio Odión que para nosotros ha representado un logro enorme en estos momentos con eso le doy la palabra a mi hermana Katherine o a Simón para que hablen de la fundación un poco en más detalle pero están todos invitados e informados sobre esta exposición pues para nosotros no era suficiente como conservar y divulgar el legado de Sara sino queríamos poner su legado al servicio de otros artistas era como nuestra acción de dar gracias por este ser maravilloso que llamamos Mami durante mucho tiempo y que también logró ser una artista referente para muchos otros artistas entonces por medio de un premio que lleva el nombre de ella honramos su memoria todos los años dándole esta bolsa de trabajo a un artista joven colombiano pero más que una bolsa de trabajo es poder ofrecerle una plataforma de mentores a estos artistas que vienen mentores que vienen de los diferentes ámbitos del mundo del arte como la academia museos publicaciones curadores otros artistas y de esta manera apoyar la carrera de un artista joven colombiano que ustedes apoyan con esta beca dan una una bolsa de trabajo para que un artista joven pueda realizar un proyecto que es escogido por un por un comité curatorial y que tiene la oportunidad de presentarse bueno en esta ocasión lo que lo que dijo Silvana va a hacer y va a presentar en el espacio Odeón ¿cierto? Sí lo menciono y lo tengo muy fresco en la mente porque durante toda la cuarentena hemos estado en contacto con Juliet y ha habido momentos donde no sabíamos si iba a poder exponer si sí que cuándo pero ya ya tenemos espacio de donde por sí ya abrió una exposición es decir ya hicieron el primer piloto en estas condiciones está funcionando y y vamos a lograrlo entonces estamos muy emocionados porque no queríamos que algo externo cortara el proceso creativo en el cual ha invertido tanto tiempo Juliet y estamos le vamos a poder dar continuidad y hacerlo realidad ok no sé si Monsi quiere cerrar con algo que antes de que nos vayamos a las preguntas si hay preguntas de las personas que están conectadas no yo creo que mis hermanas lo han dicho muy bien al final del día no Sara era una mujer artista latinoamericana del Caribe obviamente por el movimiento feminista y por radical women la exhibición es es claramente muy obvio hoy en día que siempre hay una población en la cual no tienen los materiales o la oportunidad de tener una voz como deberían tenerla y nosotros nos parece importante continuar no solamente el legado como han dicho y obviamente ayudar a artistas pero darle una voz a artistas que en Latinoamérica el gremio del arte el mundo del arte internacional está empezando a mirar a Latinoamérica más seriamente y queremos que artistas colombianos sean parte de esta conversación la conversación de artistas que en 10 años tengamos otra conversación de uno de los artistas que ganaba el premio y en 20 años de otro artista que ha salido de Colombia gracias a este premio y otros premios de otras fundaciones también latinoamericanas que están apoyando la cultura y lo último que quiero decir es obviamente en momentos como estos es fácil poner el arte en la silla de atrás o en el como decimos en Estados Unidos en el back burner en el fogón detrás porque uno hizo que la salud pública o política o la economía pero al final del día el arte al menos para mí y siento que mis hermanas igual y definitivamente nuestra madre es igual de importante que el pan que come uno o el aire que respira uno y en verdad al final del día es parte del legado y de la cultura que deja no solamente un país pero la gente de esa geografía de esa zona de ese pedazo del planeta hay muchos imperios que ya no existen y todavía los vemos por el arte de ellos no por otras cosas Melisa no sé cómo proseguimos con las con las preguntas o ok comentarios saludos de Jorge Romero Sofía Martínez María Eugenia Castro quien les agradece la aceptación de la invitación César Rosana Lignarolo Dairo Antonio Carrasquilla Torres Fanny Gontovnik quien hace la siguiente apreciación Sara siempre fue muy directa muy sensible risa y carcajada inolvidable compartimos muchos felices momentos y como se dice gocé también de buena música y salsa Sandra se ve hola Fanny Dairo Antonio Carrasquilla pregunta buenas noches cómo fue el acercamiento de Sara con las prácticas artísticas en comunidad los medios de lenguaje utilizados en su obra son diversos cuál era la posición frente a ello para para responder la pregunta de Sara ella lo que buscaba era realmente compañía que le relataran historias que le enseñaran algo y iba de puerta en puerta con esta iniciativa conociendo familias o individuos que le aportaron mucho a su vida cosas como la sencillez la honestidad la unidad que le abrieron mucho los ojos frente pues a las realidades que se viven en la costa caribe y que la llenaron mucho de información y siento que esta fue una de las obras hacia el final de su vida que le faltó tiempo porque ya el cuerpo no le daba para seguir con estas visitas y yo creo que quedó fue como una obra inconclusa porque tenía todavía como mucho más tela por cortar en en esa con esa obra y esa serie comunidad bueno también nos saluda Alfonso José Calvo dice buenas noches felicito a la familia de Sarita Modiano Simón Silvana y Catherine un excelente legado Dario Carrasquilla también comenta conmovedor y fuerte su percepción sobre la muerte Jorge Romero agradece al MAM y a María Isabel por la dirección de esta interesante charla recuerdo con cariño a Sarita gran persona y estupenda artista un placer conocer a sus hijos y por último Rosana Lignarolo una maravilla y la recuerdo como una bella persona yo pienso que que como siempre pues un placer tener una conversación con Silvana con Simón y con Katy que siempre han estado como medio abiertos desde el comienzo de que yo siempre tuve una gran interés y curiosidad por conocer la obra de Sara prácticamente digamos que ustedes abrieron me abrieron su casa y sus corazones y los cuadernos y toda la información para poder entrar digamos que al mundo de Sara yo siempre estoy muy agradecida por eso porque me permitió investigar la obra de una manera no académica ni convencional sino de una forma peculiar que yo pienso me ha enriquecido mucho no solo a nivel de curaduría sino también como artista y estoy muy agradecida con ustedes por esa apertura y por esa generosidad en transmitir pues todo el sentimiento de Sara para para los demás muchas gracias por esta conversación siempre muy agradable y pues celebrando la vida y la obra de Sara Moliana no lo dije al principio porque no hubo como el espacio no quise interrumpir tu introducción pero no no quiero irme sin agradecer en nombre de nosotros y de nuestra madre naturalmente la acogida tan especial María Isabel que nos ha dado el museo que nos ha dado Barranquilla la casa natal de Sara el tratamiento que le han dado la obra de Sara es difícil agradecerlo siempre sentimos el calor que nos tienen estuvimos absolutamente sorprendidos que sabían que era el décimo aniversario de Sara demuestra el cariño que tienen y para nosotros siempre será un gusto apoyarlos así y gracias por este espacio tan especial bueno no siendo más terminamos nuestro espacio de conversación y muchísimas gracias por haber estado acá conectados muchas gracias María Isabel gracias muchas gracias María Isabel gracias Melisa muchas gracias gracias a todos por estar acá adiós